Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Atado a la silla estoy De Miguel Oscar Menaza del libro Carnaval de la Tercera Edad He cometido el error de haberme casado ya Con una mujer celosa y que envidia lo que hago Me tiene atado a una silla Y tan cuidadosa es Que ella me da de comer Una papilla por boca Y atado a la silla estoy Cuando la noche despierta Ella baila para mí Y hasta llega a desnudarse Para que nada me falte Y cuando yo le digo Amada, amame a mí Ella sonríe y me dice Ahora vamos a dormir Y es tan celosa la pobre Y envidiosa de mis sueños Que trae una silla Y le dice a la muchacha Que la ate, que la ate Que nos ate a los dos juntos Y la muchacha nos ata Y roza su cuerpo al mío Me guiña un ojo Mientras con la soga Da vueltas y vueltas Alrededor del cuello De mi muy amada Y apretando y apretando La dejó morir ahogada Ahora ya estamos solos Sentenció la muchacha Y si a usted no lo mato Es porque mucho lo amo Tres largos años Mirando cómo usted hacía Con la señora Varias clases de amor Y ella lo besaba De mil maneras Y las cosas que usted hacía En verdad me enamoraban Y cuando le pregunté ¿Por qué no me desataba? Ella comenzó a reír Y así, riendo, me dijo Usted ya lo ha demostrado Tratándose del amor Sentado lo hace mejor ¿Desatarlo para qué? ¿Para que pierda su encanto? De ninguna manera Yo no lo desataré Y vendré al anochecer Para hacerle el amor Como la señora hacía Cuando la pobre vivía Grupo cero Explica, simplifica, divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos ¡En acción! ¡Muy bien! Cuando venga la policía Y te quiera reprender Por fumar o por beber En la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre Ya te molesto con eso Y enciendiéndole un porrito Le haces probar El baile Y el policía sabió Después de probar Lo que al joven sueludo Le parece mal Asombrador herirá Escúchame, chaval Escúchame, chaval La comisaría La comisaría que te quiero hacer probar Una plantita casera Que no cuesta vacinar Tú le debes cuidar ¿Cuál si ella fuera? Cual si ella fuera O requiría misteriosa Un niño casi Dios Meciéndose en tus brazos Cuando el sol no se aguanta Tú deberás moderarla Y cuando el frío las mata Tú deberás abrigarlas Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerá En el balcón de tu casa Una plantita de amor Y en menos de seis meses Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor Y escribir y escribir Y si lo deseas Tocar el violín Amar la belleza Y ser libre Por fin, por fin, por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer Aquel funcionario A un madero también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformó en medicación Si tienes un dolor En el alma, en el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar El joven asombrado Que el sexo Que el sexo lo rompe todo También en nuestro corazón Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Iluminado por una pasión Y ser libre Y ser libre Por fin, por fin, por fin ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien Hacer el amor Entre personas adultas Eso es lo que no soporta Ningún sistema ¡Eeeh! Eso parece muy chistoso Sí, sí, sí Chistoso Un hombre que se pasa todo el día Averiguando cómo y cuándo Irá a utilizar su pene Al final aprende sólo eso Y no del todo bien ¡Eeeh! Y no del todo bien Cambiar de vida Cambiar de modales Pero, ¿qué vida? ¿Qué modales? Fracasar se puede siempre ¡Ay! El tiempo de la filosofía del derroche Llega a su fin Nadie es capaz de una sexualidad Verdaderamente libre Y, por otro lado Todo el mundo termina pidiendo Lo que cree haber puesto Y vaya uno a tener, me digo Para devolver tanto Escapándome de una mujer Caigo en otra Y así no encuentro el tiempo de ocio Que todas me piden para cada una Claro Es un problema económico Eso es lo fundamental Que dejen poder a los que pueden Sí, 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 sí Para el culpudo de la mujer Mira Sabiendo que nada puede ser defendido En toda su totalidad Debo elegir qué defender A ver Y eso es lo que se salvará de la masacre El resto no puede ser defendido El resto tendrá que ser escrito en su totalidad Les habló El amigo invisible ¿Y por qué ese amigo es invisible? Una tarde Comienzo de la primavera del año 2019 Me hallaba recostado sobre mi cama Tratando de dormir la fiesta Antes de concluir el programa 101 De los puestas despiertos en acción Pensando alguna chorrería Alguna choricería Alguna choscatoría Alguna chascoterra De golpe Un personaje De más de dos metros de altura Porque tuvo que agacharse Para entrar en mi habitación Yo me sorprendí un poco Digo ¿Qué alguien? ¿Un ángel? Como diciendo ¿Qué carajo querés? ¿No? No se lo dije Pero así que dicen Tipo me dicen Vengo por ti ¿Otro? ¿Otro amado? Yo le dije ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Por qué vengo por mí? ¿Qué vengo por mí? Sí Y vestite Porque Arriba no le gusta A la gente desnuda Que anda provocando Yo le dije Macho ¿Pero de dónde me querés llevar A una iglesia? No Te voy a llevar A un lugar Que tú ya conoces Por tu poesía Que es la quinta luna De Saturno Ahí te voy a llevar A una civilización extraterrestre Adelantada 70 mil años A los terráqueos Pero tú Pareces un terráqueo No me estarás mintiendo No serás un estafador ¡Ay Dios mío! Me guardé Ah, también crees en Dios Pero acá te jodé Boludo Le digo Crece en Dios ¿Qué más crees? Me dice Mira Dice A mí me mandaron Para que te llevara Así que dejáte de joder Y yo vení Ya que querés que hable En Argentina No te lo van a sentir ¿Me entendiste? Boludo Me dijo Qué rápido Debe ser una inteligencia Superior Bueno El problema El cruce ríe Pero el problema Es que yo no sé Si estoy aquí o allá Entonces El tipo me dijo Claro Te recuerdas De cuando Se hiciste los trámites De tu nacionalización Española Te digo Sí ¿No te acordás Que te dieron La doble nacionalidad? Que eras Español o Argentino Según te convenía Bueno Ahora Tienes La doble persona Extraterrestre O terráqueo Según te convenga Y no se lo cuente Yo se lo cuento A ustedes En secreto ¿No? En secreto Yo sé que estamos transmitiendo Que no salga de aquí Pero como no ven Tan pocas personas ¿Quién va a salir de acá? ¿No? Pero a ver ¿Cómo es? Entonces No sé dónde estoy Si estoy aquí o estoy acá Bueno Pero nosotros Sabemos Que no hemos sido La quinta runa De Saturno Nosotros sabemos Si estás con nosotros ¿Pero tú no sabes Que somos No, pero Si no logramos Ah Y los tipos Están bien avanzados Lo tocan Lo tocan Lo tocan Lo logramos No sabemos No sabemos Si está aquí Ahora mismo O nos está hablando Desde allá No ¿Pero nos hablas tú O nos hablan Los otros? Si no logramos Él Pero sentado Luz y yo En Saturno La quinta luna De Saturno Yo dije Si quieres que me quede Vida acá Me traes un diván Muchillo Y en la biblioteca Ajá Y si ves Se ha chupado Sí Bueno Se ha chupado No, le digo Pero al igual Te tendré que tirar Yo, si no Empezaste así Con avisar A los extraterrestres Es que necesitan ¿Sabes por qué? Creen que nosotros Le tenemos miedo Y que no creemos en ellos Ah, sí Cuando son ellos Que no creen en nosotros Se meten en tu mente Y te transformas Porque creen que vos Sos un poco tonta Un poco taraz Que te hacen inteligente Pero a lo mejor No sé que estás bien La poesía No, no Soy el único poeta Del extranjero No En serio Es por eso que no me matan Claro ¿No? ¿Y con nosotros ¿Qué piensan hacer? Eso Nada Nada Porque yo Yo tengo prohibido Los tipos quieren mi semen Y yo le digo Mira que yo tengo pocos semen Que cuando Me tienen que chupar Cuatro o cinco horas Para que en dos botitas ¿Quieren fecundar A un extraterrestre? Quieren fecundar A muchas extraterrestres Y yo le digo Pero mira que tengo Muy pocos semen No importa Ya Ya vas a ver Y de golpe ¿No? Pero Tengo erección Y saco una bocanada De semen Como un litro y medio Los tipos tienen poderes Los tipos tienen poderes Ahí está Van a tener Ser muy inteligentes ¿Cómo? Van a Van a Van a Van a Eso Quieren que mi inteligencia Se desparrame Por todo el mundo extraterrestre Hombre Ahí tienen razón ¿No? Sí Pero la inteligencia Va en el semen ¿Qué? Ellos piensan Que vino en el semen Sí Por eso que yo A medida que voy creciendo Voy perdiendo semen Porque voy perdiendo inteligencia ¿Entendés? No sé Creciente A medida que vas creciendo Estás ganando inteligencia A medida El crecimiento es También conseguir más inteligencia ¿No? Parece contradictorio Bueno, no se sabe Es contradictorio Es muy contradictorio Yo tenía que ver A la mujer justamente a mí Justo Tenían que haber buscado Un mismo hombre joven Con ganas de garchar Como ¿Qué? Para ver Jóven y con ganas de garchar No a mí Que ya no tengo ganas de garchar Y soy viejo Pero los tipos Los tipos dicen que se tiene que ver Con una gotita tuya Embarazarnos a doscientas mil mujeres Centraterrestres Pero a las mercurianas No La luna de mercurianas Con brochas Lipusquias No, no, no Con historias contadas Que esto es una nueva historia No Es una Es la verdad Es la verdad Yo me lo creo Es una historia Yo me lo creo Pero Virginia Me dijeron que me van a dar poderes Ajá La semana que viene Ya tengo poderes Ah, muy bien Eso está bien, ¿eh? Y vamos a ver Digo, espero que sea ¿Para el bien o para el mal? Para más años Más años de vida Dice que el bien y el mal Es una cosa cristiana Ajá Que me corresponde a mí Decidir qué bueno y qué malo Muy bien Que ellos me dan poderes Sí Pero no se sabe cuáles van a ser, ¿no? No Telefinesia No sé Poderes ¿Sabes que con la escritura no se molestaba Que ya tenía bastante poderes Que ya tenía bastante poderes No, yo probé Que me diera otro tipo de poderes Que no No ¿Y qué te gustaría tener como poder? Por ejemplo Poder mover las cosas del lugar así ¿Qué te gustaría tener como poder? Ok Volar Mira Ellos dicen que hace 70.000 años Que estudian la Tierra Los menos optimistas 10.000 Además muestran De su presencia en la Tierra Entre 12.000 y 10.000 años Ciertos monumentos Ciertas tumbas Ciertas cosas Yo les dije que me conformaba Con 350 años Ah, muy bien Teniste años, ¿no? Sí, 350 Ah, muy bien Muy bien Muy bien Y un poco de dinero Porque le digo a ustedes Tienen que saber Que tengo algunos vicios Y que son caros Muy bien Son caros Mantengo a muchas personas Y quieres hacer muchas cosas Todavía Sí, quiero hacer películas Porque de 350 años Quiero hacer películas Me dice Eso Venimos para eso Una película sobre los otros Y le digo Macho, vas a poder Vos sos muy prepotente Tengo cuatro aviones Pero ahora tengo que hacer un dios nuevo Donde hable de ustedes Bueno Creo que me dio un... Un coscorrón Sí Un coscorrón No No, no se llama Un capón Un capón 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 que quiere decir capao ¿Eso qué es capón? No Un capón Copón Capón Copón 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 y copón El femenino masculino Y cosecha esa que es la lucha ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y ahí me hizo reaccionar Me dijo Dije Flaco Portate bien Que estos Son muy poderosos Ajá Pero el tipo Menos el pensamiento Dice No somos muy poderosos Somos muy inteligentes Y yo quedo ahí Dice ¿Cómo? ¿No? Porque ahí el tipo Me 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 sorprendió Que merece el pensamiento ¿No? Dice Bueno Pero Tenemos prohibido Meternos En la vida de la gente En nuestra premisa Fundamental Ah No son políticos Cuando nos mandan A la tierra No nos podemos meter Con ningún No podemos modificar La vida de nadie Digo Pero estás modificando Mi vida Tú eres distinto Tú eres como nuestro Dios ¡Bú! 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 Bueno A menacer Justo a mí me van a elegir ¿Intragaláctico y coloquial? ¿Intragaláctico y coloquial? Claro Es difícil Boludo ¿Lo dijiste? Soy el fin de la locura Bueno La verdad no sé qué hacer chicas No Yo voy a decir que Vamos todos juntos Nos vamos ¿No? Claro Es que nos somos un grupo Una vez me preguntaron Por radio ¿Qué haría? Si ¿Qué haría En una isla desierta? En una isla desierta Vamos Me llevaría la máquina A escribir Cuatro o cinco mujeres Y compañía Por aquí Te saludan ¿Ah sí? Bendizaba el Oscar Ha visto el vídeo De pintando en casa Esta mañana Y dice Hola amigos queridos Recién llegado De la costa atlántica Seguro que el maestro La conoce Toninas Las toninas Abrazos Y hermosa la pintura Mira Lo que pinté esta mañana Otro pilombo Que tuve con la extraterrestre Me agarró del brazo Y me trae Vení Vení Y me llevó al patio Me dijo ¿Ves eso que pintaste? Bueno Esa es una de mis mujeres ¿Ah sí? Y yo le dije No macho Si quiero no conozco A ninguna mujer Lo que pasa Es que tenés Una cosa extraterrestre Desde pequeño Nos garchamos a tomar ¿Eh? Mira que quiero No pero No pero Fue la conozco La que tú Hacía la norma Nos garchamos A tu madre No tío Es así O sea Será por el Por el Ombligo ¿Se garchan Por el Ombligo Sí Por el ombligo Introducen La nueva Cuando hay Certificada Una mujer Extraterrestre ¿Pero solo piensan El sexo Para fertilizar? No 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 Ellos están interesados En el sexo De la humanidad Me parece la interesante Esa cuestión Pero es muy interesante Esa Esa historia Que nos cuentas Entonces tú piensas Que va a volver A visitarte Ese Ese ángel Si no, que yo le pedí permiso por programa Pero después del programa Después del programa dije Si Quepa me presta de nuevo me voy al casino ¿Cómo sabías? Mirá el Quepa que te abduzco Qué bueno Y si no vas al casino entonces Vienes a conversar Con el externo terrestre Yo le escribo todo Después se lo cuento Todavía hacemos una peli Se sorprende un poco Yo no soy mariposa Ni lo quiero ser Ni lo quiero ser Porque las mariposas se echaron a perder Se echaron a perder Y se queda a lo que son los humanos Que canciones Ojo, la verdad que Cuéntanos cosas de ellos Y tú no puedes sacar información de ellos Igual que ellos sacan información Si, total Yo creo que sacan información Por ejemplo Ellos serán mortales Tienen problema para caminar Caminar así Igual que yo A mí me parece que se propone como actor de la película Neta Bueno, inmortales y inmortales no son Pero viven mucho, ¿no? Pero son capaces de vivir muchos años Porque no tienen enfermedades Cualquier virus que aparece Lo mandan a la Tierra Ah, claro Es que sí, sí ¿Y de qué puede? Para que nosotros creamos anticuerpos Después nos sacan la sangre Y se van los anticuerpos Nos dejan el virus, ¿no? El virus no se lo lleva Ah, pensaba que eran más de buenos Entonces Son buenos Sí Son buenos Porque son el futuro de la humanidad ¿Entendés? Ajá Son el antecedente de la humanidad Y el futuro de la humanidad Bueno, unos pajeros O lo han hecho todos solos ¿No? Primero condenan a la madre Después la terminan No Yo hay cosas que Bueno Les voy a generar un quilombo con las mujeres ¿Ah, sí? Que ni se imaginan Mirá si voy a hacerme en gratis No Primero se tiene que enamorar la chica Pero dicen que no tienen afectos, ¿no? Sí, bueno Pero yo le voy a generar tantos afectos Como inventó el psicoanálisis Pero el obligo es lo importante ¿Le vas a meter un virus? Virus no Millones de virus Celos Envidia Rocamboles Rocanrol Rock duro Bueno, cuando le metas el tango hay cagado, ¿viste? Ay, Dios mío Bueno La verdad A mí lo que más me gusta Es que me han dado trabajo para los próximos años 350, dijiste Claro, bueno Está bien, ¿eh? Bueno, a ver si nos puedes dar algo Porque si nos vas a enterrar a todas Lloré Lloré por eso A la tarde Sobre todo por el trabajo de la tierra Oye, amenaza, pero para mayo te dejan volver porque tenemos que ir a Málaga Mayo, sí, no No, pero es que estoy en la web de la tierra Tengo poderes Chacatracas ¿Qué decir? Chacatracas hay que decir Que puedo estar aquí o allá Según uno lo desee Ajá No te lo dieron entonces No te dieron nada Es que ellos no saben No saben quién soy No, no llegaron a ser No me tienen muy estudiado todavía Ajá Creo que me llevan para allá para estudiarme Ajá A esa la traes La rejuvenecemos Y le haces cuatro o cinco hijos más Ajá Para que aprenda Ajá Ajá No, los tiempos son muy severos Muy severos Después dicen que tienen un joven que hace canciones No tienen quien las cante Así que ustedes dos cagaron Ajá Era bien mal Y Virginia, Virginia te escucharon cantar el otro día Sí Y dijeron Qué voz tan angelical Yo creo que no van a explorar nuevos universos Vamos entonces Si vos tenés el nariz de nelfetritis De... Por eso Que ya ya De tantamón Y ya ya tenía toque... Toque marciano, eh Ajá 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 Cántate una, que pasa Oye, que hay que... No puedo leer una vaca ¿Cómo va a ser una vaca? ¿Cómo va a ser una vaca? ¿Cómo va a ser una vaca? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Que si me llevo toalla o qué? ¿O qué? ¿Cómo va a ser una vaca? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si se llevan toalla y goñan... Ajá ¿Tú por la venta ya te me das como... ¿Qué clima hace? ¿O chubasqueros o qué? No ves más el mar, macho... No ves más... No ves más... No ves más... Porque te digo que los tipos tienen instrumentos poderosísimos... No ves tú... Columnas, pirámides, han hecho por todo el mundo. Y no se han caído, el ciclo. Que te ponen una tecnología que es biológica ya. Es una tecnología tan sofisticada que tiene células. Y lo insertan en el hueso. ¿Vos tenés en la área larga como los estés terrestres? ¿Por qué se hace la cabeza así? Sí, ya lo he dicho muchas veces. Nadie me cree, pero da igual. Bueno, con las cuatro patas para arriba, haciéndole ridículo, y con voz suave y entrecortada la ve, la vaca me preguntó tiernamente, ¿ya no me deseas? En principio pensé que la vaca se había vuelto loca. Después pensé que toda mi vida había sido un error, y al querer contestarle le dije, como antes no. Hoy estuve leyendo el diario del PIS, dijo la vaca, con cierta indiferencia. Y me encontré con una frase proverbial. Dos puntos. El dinero, el poder, el talento y el aspecto físico son, por este orden, las cualidades que hacen más sexy a un hombre. Me encontré con una frase proverbial. El dinero, el poder, el talento y el aspecto físico son, por este orden, las cualidades que hacen más sexy a un hombre. —¿Y a una vaca qué? —le pregunté, con un mugido claro, valiente, sin intenciones de molestarla. Ella, sin par, abierta a las profundidades de su propia alma, dijo con solvencia en el decir. Sin el dinero suficiente para tener el poder necesario, sin poder como para sostener como bella la deformidad de mi carne en toda su plenitud y en el centro de mi pecho, como una joya perdida de los mares, esta subes desesperada sin destino, como todo talento. Esta vez la vaca me enterneció y, agonizando, recordé que cuando la tomaba por sorpresa, la empujaba hasta apretarla contra la pared y le decía, me dejaría morir entre tus muslos. Doy a la vida el super efecto acústico, el ruido de mis huesos partiéndose. Esquilas, pedazos de vértebras empapadas de sangre y nervios, se clavan en tu carne, vaca, como las posibles señales de amor. Pompas de jabón para tu cuello ensangrentado, muerte, muerte, pálida luna, ojos de vaca mansa destrozados por la radiación. Te educaré, vaca perdida, arrancaré de tu vientre a animar una sonrisa y te pondré a jugar con los niños. Dijo la vaca al borde de la comprensión y yo sentí que me decía, la muerte y los escollos marinos serán el pasado, la vieja infancia, la familia. Y yo tuve ganas de responderle, tardes de espeso sudor y de la opaca nieve abriéndose al paso de tu calor. Ardiente, marejada, sin retorno, el perfil de tu boca en plena tempestad, un corazón partido en mil pedazos al viento, tu boca creciendo desesperadamente entre los musgos, esas tardes de verano, le dije, donde un dios se rinde. La vaca no me dejó terminar la frase, ella había comprendido casi todo y me lo decía de la manera más sencilla, como ella solía hacerlo cuando sentía piedad de mí. Había días donde nadie podía detenerme, esos días cuando caminaba por la vida como conociendo el final. Nadie que yo recuerde, dijo la vaca, soportó semejante locura. Después yo fue cambiando y comenzó a interrogarse por las cosas. Se preguntó una y mil veces por qué no amaba a nadie y nadie respondió. Su voz sonaba espléndida en esa soledad. Después de besar esa carne, soñar es como morir y la vaca caía hecha a pedazos por el pelotón de fusilamiento, sus mugidos ahora no eran de muerte, sino de comprensión. El premio Nobel, quién sabe, mas no hago ningún esfuerzo porque escapar es imposible y mientras tanto tejo una red de versos incalculables. Entonces, que tu próximo libro puede ser El extraterrestre y yo. Sí. Una cosa así, ¿no? Que podría ser interesante, ¿no? Muy bien. Sí, seguro. En lugar de ser Dios y yo. Y ahora me está dictando, no le des pelota esa, yo te quiero convencer. Estás conectado, ¿eh? Vamos, qué pasa. Estabas rodeado. A los médicos les hacía creer que estaba sano. A mi mamá no le puedo hacer creer nada, porque mi mamá está muerta, sí. Mi mamá está muerta. Pero a mi mujer le hacía creer cada cosa. Un día la encontré distraída y me dije, mis versos son todos para ti. Y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo, sí, nunca pensé otra cosa. Y cuando casi lamentándome le dije, mi amor, mi amor, ella recontestó. Ella recontestó. Aunque no fuera por amor, igual me haría bien. Al historiador le dije, que aún no había nacido. Al sepulcurero que aún no había muerto. Y a mi amada le dije al hogar de él. Se amaba tanto, piba, que se rompió mi canto. Y una tarde a río, ni le hice creer al pobre. Que el agudo era yo. Que el agudo era yo. Que el agudo era yo. Le hice creer al diablo, que era el mejor de sus soldados. Pero el dolor se hizo verdadero, porque también le hice creer a Dios, que era el más santo de sus fieles. Y también me metí a mí mismo una tarde, cuando me dije, que yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Hay una pregunta. ¡Bravo! 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 ¡Viva! Los extraterrestres. Entonces, tienen más poder, ¿no? Porque tienen más poder que nosotros los terrestres. Tienen más tecnología, ¿no? Más tecnología. Claro, calcula que hace 10.000 años pudieron mover piedras de 30, 40, 50 toneladas. Que es absolutamente imposible que lo haya hecho el hombre. Sí, de acuerdo. Pero en la vida cotidiana, digo. No, la vida cotidiana es para todo el mundo lo mismo. ¿Viste la...? Ah. Un ejemplo es la tierra, ¿verdad? Hace 500 años atrás, se moría a los 38 años. La medicina avanzando, ¿qué sé yo? A los 68. Siguió avanzando a los 100, a los 80, a los 90. Pero dices que ellos llegaron... Pero los celos son siempre iguales. Ajá. La envidia son siempre iguales. Ahí no progresó el hombre. El hombre, en sus sentimientos, es primitivo. Pero eso es en la tierra. En nosotros, los terrestres. Lo mismo, lo mismo. Que los extraterrestres también padecen esas cosas. No, no tiene sentimientos, dijo. Por eso. Entonces, si viven hasta 350 años. Sí, pero ha sido gracias a ese avance tecnológico, ¿no? Y también tendrán un sistema científico. Hay un lugar donde los extraterrestres son primitivos. Por eso me buscan a mí. Ajá. Si no, yo no tendría nada que ver en el extramundo. Claro. Yo tengo que ver porque soy un ser muy avanzado ideológicamente. Muy avanzado poísticamente. No sé manejar el móvil yo. Pero quizás porque puedes llegar a servir como intermediario entre ellos y nosotros. Bueno, eso está bastante segura, ¿no? Ajá. Porque no les tengo miedo. Con cambio el hombre, todavía... Ellos... Mira. No, ya me hizo dos, tres confesiones. Ah, ¿sí? No vienen a la Tierra porque como en la Tierra no creen en la existencia de otros mundos, seguramente cuando ellos llegan los van a atacar. Y si la Tierra ataca a algún extraterrestre, la Tierra desaparece. Por el poder que tienen. Tienen un poder técnico, pero 40.000 veces superior a nosotros. Pero los tipos no quieren utilizar ese poder contra la Tierra. Entonces están esperando que en la Tierra los hombres crean en la existencia de otros mundos para no sorprenderse por su llegada. Ajá. Se comprende, ¿no? Sí, 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 sí. No, es un fenómeno interesante. Porque ahí, Yacintia decía también, el extraterrestre y yo, sí, sí, sí. estudiando al ser humano tuvieron varias veces a punto de destruirnos pero porque para ellos nosotros somos enigmáticos o no nosotros somos primitivos tanto como los animales lo son para nosotros no metemos arriba de perder la vida y le enchufamos un aparatito y sabemos cómo hay varios humanos con aparatitos mostrándoles extraterrestres como vivimos cuando me quiso por el aparatito mira yo tengo un aparato bueno yo os voy a leer un poema de la mujer y yo el número 12 destierro de mi vida el llanto lastimero por lo que no tendré observo con mi inteligencia varonil lo que ya nunca habrá y no lloro si hubiese escrito el poema ese hubiese dicho observo con inteligencia extraterrestre no maldigo haber nacido hombre ni que hayan existido antes de nacer las veredas el canto el sexo abierto la locura las calles alumbradas el terraplén los pájaros cayendo que hubo antes de mí hermosas mujeres que amaron a otros hombres tuvieron otra piel acepto sin rencor provenir del polvo en todos los sentidos tierra y amor sexo y delirio todo polvo del polvo que veo aquí vallejo a mi costado marchado doliéndose del camino hecho tú y yo y el mundo amada que nos traga si no dejamos de llorar no veremos el sol así le dije que lo decido hoy mismo aquí contigo en nuestra propia casa los muertos no existen ya están muertos no sé por qué dolidos seguir llorándolos y la vida exactamente plena no existe para que seguir ambicionando eso sin sufrir por lo que ya no se ambiciona sin llorar ni a los idos ni a los muertos comenzaremos a escribir un nuevo verso y ese verso clave del tiempo atravesada por la pequeña alegría personal de sentirnos felices sin nada que llorar morirá para siempre la pobreza el mal querer la angustia por el sexo pero nunca habrá paz y libertad y seremos bellos y seremos bellos altos bien alimentados y nos pasaremos siempre haciendo la guerra contra los feos bajitos mal alimentados a ver mi amor me dijo ella al borde del enfado un verso llano posible cerca de la tierra sobre el que se pueda caminar sin sobresaltos un verso que nos diga la verdad de la vida que nos abre con claridad del dolor de la pequeña esclavitud de las mujeres un verso querido que haga la guerra y que lave los platos con nosotras a ver querido un verso que me libere de ti quiero verte decir sereno en algún verso que tu amor podrá sostener mi libertad abre la celda donde me custodias libérate en un verso vuela fuera de ti miran mujeres mi hombre se arrodilla el paso inquietante de la bella escribe amor en un poema que tu amor ilimitado y eterno terco e infinito es capaz de alegrarse con mi partida y esperar que yo crezca para amarme a ver querido escribe en un poema compulsado por ella intenté decirle la verdad fumo y escribo desde los 12 años cuando me dejan solo me masturbo y estoy contento siempre sin saber por qué y a ti te amo porque sí sin apenas motivos por eso ahora quiero extenderme en un verso sencillo en plena tierra en el centro mismo del asfalto para poder amarte sin murallas y entregarme fatal a tu ceguera y dejar escrito en algún verso amo su libertad amada señora y más que eso la pienso todo el día en libertad y nunca pude comprender por qué te quedabas sumisa a mi lado esperando que yo consiguiera alguna libertad y te la regalara después llegué a pensar que no me amaba que estabas a mi lado porque mi belleza mi manera de entregar mi cuerpo al amor te defendía de dios y un poco de tu madre y luego algunos sucesos sin mayor importancia siempre necesitabas un dinero que nunca tenías eras cerca y celosa de la manera más sencilla no quiero no quiero no quiero y no me importa y te abrías de piernas y cerrabas tu corazón y yo no te comprendía pero te amaba te amaba con fervor sensible a tus palabras siempre te hice creer que te deseaba era yo el que quería esto o aquello trabajé duramente hasta conseguir construir en el mundo tus ambiciones pero te hacía creer que mías eran tus ideas ella me interrumpió convircionada para decir es verdad que hay cosas que dios no me permite y de preferir preferiría que mi madre me iba para siempre y también es verdad que ciertas tardes se hicieron algo más claras con tu dinero pero yo querido quiero dejar claro que no soy ni terca ni envidiosa y me gustaría recordarte sin malas intenciones que la primera escena de celos me la hiciste tú y desear mi amor ¿quién entiende el desear? tú me deseas, me deseas así quieres que crea pero solo me besas cuando siento ese ardor cuando mis labios se incendian de locura tú me deseas tú me deseas, así lo dices y yo ni puedo siquiera tolerar la ternura pero cuando yo transcurro indiferente a tus caricias a tus besos ardientes sin pronunciar gemidos ni palabras enloqueces de sentirme impotente y cuando consigo pensar en otra mujer el deseo, mi deseo por ella corroe tus entrañas y como un niño gozas y juegas como un niño y como un niño solo vives por mi deseo no quise responderle mas le dije mi madre vive en ultratumba en un paraje por mi desconocido y niño soy y seré siempre mas no alcanza y en cuanto al goce te diré estás en lo cierto un hombre solo goza si ella lo desea y cuando ella se equivoca y desea con fuerza que él vuelva del mundo derrotado y triste el hombre vuelve a casa triste y derrotado y ella entonces alcanza el cénit de la magia resucita al moribundo y le concede un sueño sueña que eres feliz querido que nunca te engañé que siempre fuiste sincero de tu parte verdadero pero no no como lo filmamos que todo eso lo transcurrimos en una conversación lo podemos tendríamos que poder representarlo porque hay partes que son conversaciones pero hay otras partes que son descripciones que tenemos que ver como ella vive como él vive frente a ella poder llegar a esa representación he visto enfermos de todo tipo y lo peor es que he visto médicos de todo tipo cada vez que me tocó investigar un tratamiento de la locura nunca supe bien a quien tenía que encerrar las familias y los médicos siempre me resultaban más locos que el paciente ¿hiciste la tarea? ¿Cómo? ¿hiciste la tarea? ¿hiciste la tarea? No estuve nervioso ¿gozaste con el trabajo? No me dolió la cabeza utilización política del síntoma hay otros sueños que los que soñamos hay otras pasiones que las que padecemos no en el mundo porque eso es relativamente fácil en nosotros mismos hay unas pasiones que no son las pasiones que decimos padecer o poseer o vivir un psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Oscar Mendizábal dice maestro estoy en un grupo de investigación extraterrestre que se llama FAO de Luis Burgos el director investigar otro colega che Mendizábal no te den cuenta que yo eres extraterrestre si porque te creo que te está investigando ah vino para investigar mira Bogotá un FAO un grupo que se llama FAO un grupo que investigan no en China ya he visto que ha habido también organizaciones ya de investigación en China mira en China están construyendo un telescopio el más grande del mundo que para que haya a unos como ese tienen que pasar 30 años a pesar de que ellos lo están construyendo si quieren construir otro en otro lado del mundo tardan 30 años bueno y dicen que para captar mensajes dice que está construido para la investigación extraterrestre China está muy avanzada bueno Japón y China parece que recibieron extraterrestres en el comienzo de sus civilizaciones que hicieron de esos países grandes investigadores pero también el otro día yo digo que a veces parece que China es extraterrestre un poco porque ahora está haciendo un tren el que vuela en el aire no una nueva ría comercial la nueva ruta de la seda Italia no ha querido entrar en esa ruta exactamente y a la que Estados Unidos recela porque dice que puede tener intenciones bélicas cuando son ellos los únicos de la ruta comercial que quiera desde China llegar a África pasando por Europa y puede ser un campo de desarrollo de futuro con alta velocidad estuvo en Italia ahora el presidente chino para recibir la aceptación de Italia pero ahí no se ha metido un gol Italia España ha rechazado esa oportunidad no ha querido no ha querido a España España no ha de Cuba cuando vino a España pero que consiguió en Italia pues que pase esa ruta comercial que va a ser una ruta muy importante en el futuro si China es la única que está pensando el futuro el futuro es el comercio el imperio mira están pensando la ruta de la seda nueva pero ¿sabes lo que están haciendo? por donde va a pasar la ruta de la seda están invirtiendo en los pueblos donde va a pasar la ruta de la seda para que haya edificio para ir a la comunicación y para que haya ido para que no a mi me lo dijo uno de Pakistán un frutero de Pakistán que Pakistán nos han salvado a los chinos porque han hecho una carretera para tener salida al mar desde China que solamente tiene al este salida al mar y por el oeste no tenía salida y necesitaba y tal entonces he hecho un acuerdo con Pakistán y ahora van a través a una pedazo de autopista que llevan están haciendo unas sobras de años y están metiendo dinero en el país que lo están sacando adelante ahora viven de la carretera además viste el problema del petróleo se han hecho un carretero porque aquí en Venezuela porque todo el petróleo africano ya es de China ¿ah, sí? todavía no lo explico sí, sí compró toda África toda África está comprado hoy salía Maduro hablando de que con Rusia sus aliados China, etcétera van a enviar medicamentos genéricos a toda la población para asistir a través de esos acuerdos con esos países aliados para no depender más y que no haya la ciencia es muy poderosa ese eje político-económico y China dice que va a haber inconveniente para dejar a pasar embajadores de Guaidó no sé para dónde se tendrían que estar en la cárcel si son golpistas metió uno en la cárcel no, el mundo está convulsionado por eso que la salida extraterrestre no es mala no es mala decir a Mendizalba que no a ver, decía el tren volador dijo ¿el tren? el tren volador eso trae el otro Mendizalba no sé supongo que sé que hablábamos de China ah, el otro tren que va por encima del suelo que es muy buena que eso también lo está haciendo China que ya lo ha hecho pero no entiendo por qué dices que es bueno lo de los extraterrestres como una salida alguna bombada o como una apertura también una ruptura porque que exista la vida extraterrestre es otra herida a la humanidad narcisística ¿querés que te haga un chiste? vale, claro es mejor que Rusia y Estados Unidos se peleen por Marte que se peleen por Afghanistan ok, ok o que se peleen por Argentina o que se peleen por Venezuela además los extraterrestres le van a comprar claro, claro claro en el sentido de abrir un poco Marte tuvo una civilización primero están descubriendo que hay agua subterránea por lo tanto hay bichos pequeños hay y que esa agua subterránea prueba que la existencia de vida del pasado fue destruido por un arma atómica porque no tienen explicación los cráteres que hay los cráteres que hay dicen que fue producido por un arma atómica es decir que no solamente que hubo vida en Marte sino que hubo vida en otro planeta que destruyó a Marte porque no fue la Tierra la que destruyó a Marte fue otro planeta más poderoso que Marte además hay unos científicos norteamericanos que dicen que nosotros le debemos a Marte como en la Tierra que ellos hicieron habitable en la Tierra que extraterrestres de Marte vinieron a la Tierra y le hicieron habitable dicen que ahora nosotros tenemos que devolverle a Marte ese favor ir a Marte y hacer que sea que haga potable que haga esto devolverle ese favor vas a hacer Marte habitable otra vez de nuevo si que 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 dice Oscar Mendizábal dice el extraterrestre es Macri el destructor y ya Cintia dice menaza hay una cámara cerrada al público en un templo egipcio que tiene grabado en sus paredes un estetoscopio junto a material quirúrgico alucinante si pero eso está en los jeroglíficos aparecen instrumentos médicos y son muy avanzados que no hace falta que me convenzan que yo soy un súper convencido yo joder y la gente no me cree el poema la patria del poeta yo escribí solo el primer poema de los ocho nueve de los diez poemas que componen el poema grande de la patria del poeta yo escribí el primero el que cantan ustedes ¿no? pero después los otros nueve fueron dictados por W un extraterrestre y además tienes su nombre y eso ¿qué? conoces su nombre y todo bueno le pusimos nosotros ¿no? ¿por qué tal? Germán Pardo García tiene un libro que se llama W.Z y también habla de una cosa ¿Germán Pardo García? sí W.Z sí claro el primero igual fue el mismo que se comunicó con los dos la agenda además ese estudió teoría de la creatividad sí él cuenta que cambió su vida ven cambió su poesía también ¿no? claro Benlisa Bal dice no solamente hay vida en el exterior sino vida intraterrena claro claro ¿qué? claro yo no vivo en el extraterrestre no vivo en ningún cielo vivo acá en la tierra como como un animal terrestre duermo como una marmota terrestre y a veces hago el amor silenciosamente con la mente a ver Olga dice Olga tiene que leer sí por favor a ver bajamos de las alturas vamos a dar la información de cómo vivimos en la tierra muy bien carnaval de la tercera edad o cómo llegar a los cien años qué bueno qué bueno somos la tercera edad y en el carnaval estamos para festejar la muerte de todo lo que hace mal me hace mal me hace mal gritaba la señora que después de los 70 todo el mundo te respeta a mí me divierte mucho pero me hace mal muy mal que cuando hablan los jóvenes defiendan no saber nada yo soy una mujer libre y tengo 70 años pero trabajé a destajo desde que cumplí los 10 y si alguien se sorprende de que yo vivo tan bien casi sin la enfermedad y la piel una pintura yo les quiero aconsejar para no morir en vida hay que bailar y foliar en cada oportunidad y si nadie quiere bailar ni foliar leeremos un poema y no nos irá tan mal a la letra a la letra dice la muchacha ábrete un poquito le dice el mosetón y el poema viene y va y al mundo todo entretiene cuando las palabras dicen tonto 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 es el que se pone a pensar cuando le toca bailar cuando le toca vivir el goce de los 70 me hace mal me hace mal que a los 70 años mis nietos no me dejen ver la televisión y dale con el abuelo la guerra le hace mal me perdí cuatro películas y las noticias fatal y después temen mostrarme los programas infantiles por las dudas algún chiste me toque muy bien los nervios y después de lo sexual ya nadie me quiere hablar como si yo apestara o no sintiera ya nada el otro día escuché que se contaban un chiste donde era fácil escuchar del lobo el intenso aullido le preguntan al abuelo cuánto tiempo ha pasado que con la abuela no hacen pim pam pum pim pam pum el abuelo pensativo y levantando los brazos produce un aullido tal tan potente y prolongado como indicando que allá alguna vez ha gozado pero hay algo que no saben los ingenuos comediantes que el abuelo galopó llegó de cualquier pelaje y a la mujer en su corazón le hizo un pequeño trono y la dejó sentada casi dos semanas mientras él bailaba en el carnaval cuando despertaron ella embellecida dijo que lo amaba y que su amor sería para siempre para toda la vida toda la vida no me gusta hace mal muy mal gritaba el abuelito mientras bailaba el cancan más ella internecida le respondió con gracia ya sé no soy la única ni cuando te cocino la tortilla de patatas la agenda de esta semana es muy importante señoras señores los lunes a las 10 de la noche recital de poesía de Miguel Oscar Menaza en Grupo Cero Televisión y esta noche tenemos una sorpresa sí bueno el lunes el lunes a las 10 de la noche tenemos una sorpresa en Televisión Grupo Cero un recital todavía nunca visto nunca lo grabado nunca se se difundió es un recital de fin de temporada de Miguel Oscar Menaza del 7 de julio de 2012 que estará en Televisión y es una maravilla estará en Televisión el lunes a las 10 de la noche que Menaza sale Menaza sale con una camisa negra así súper elegante con una cadena y apenas entra así ¿no? que bajaba las escaleras entra y ahí todas las chicas y hay un recibimiento bastante entusiasta y después al final le recital también me quedo me quedo me quedo el martes a las 10 de la noche en Grupo Cero Televisión Los Cuentos de Norma esta semana ya por fin con el libro publicado de Los Cuentos de Norma que no lo tenemos aquí delante pero ya está felicitarla vamos 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 y esta semana es La Silla Vacía La Silla Vacía sí una silla vacía exactamente que ya está publicado ese libro pero sigue escribiendo la poeta el miércoles a las 10 de la noche ellas conversaciones directas como se llaman diversas que en esta oportunidad hablamos del trabajo vamos a ver qué da la entusia sobre esa temática de jueves a las 10 de la noche en Grupo Cero Televisión Poesía más Poesía el programa especial de poesía que en esta oportunidad invita al poeta norteamericano Char Bukowski y a la poeta del Grupo Cero nuestra compañera Mariví Ávila así que jueves a las 10 y viernes a las 10 como siempre flamenco, tango y poesía en la programación del Grupo Cero pero lo mejor lo mejor es que el sábado día 30 a las 19 30 horas de la tarde también cotando y poesía lo podremos disfrutar en vivo y en directo en Madrid de la escuela de teatro para el actor la escuela Mendes Leite en calle Palma 18 en Madrid precio de entrada precio popular 5 euros para que podáis venir todos los que queráis y nosotros no podamos tomar un café con Nietzsche claro entonces 7 y media en pleno barrio de Malasaña en la calle Palma 18 una oportunidad de pasar una tarde fabulosa con los artistas con Miguel Ospermenasa el poeta del tango Virginia Valdominos el ángel citano y a la guitarra flamenca Antonio Maya el sábado pero para aquellos seguidores de los talleres de la vida cotidiana el viernes este viernes a las 10 de la mañana hay una nueva cita en esta oportunidad siguen trabajando Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca temas de los padres temas familiares y van a hablar de los problemas de la alimentación así que ojito para todos los invitados nutrición alimentación padres y educadores una oportunidad a las 10 de la mañana en calle Princesa número 13 primera izquierda entrada gratuita si no están en Madrid si no lo pueden ver en ese momento se escriben en la plataforma dentro de la página web www.grupocero.org en la agenda o se conectan al Facebook este mismo de Miguel Oscar Menaza que ahí las profesoras estarán emitiendo en directo y ustedes pueden preguntar y participar y como siempre los sábados a las 12 y media una cita en Facebook con Miguel Oscar Menaza en la lectura pública de las 2.000 y una noche sábado muy bien que ajena más chula muchas cosas que hace el grupocero por la cultura y por la salud y los extraterrestres trabajan también mucho ¿qué? los extraterrestres trabajan también mucho mucho trabajan mucho calcula vos ¿cómo? calcula que hace 10.000 años que están echando la tierra trabajan como negros bueno sí, claro trabajan uno no lo ha trabajado sí, pero pregunte mucho es que mucho ya es un prejuicio trabajan mucho o poco cuando uno trabaja se produce efectos sobre la realidad avanzan si no del programa el miércoles bueno, nosotros tenemos que seguir porque mañana es lunes eso vamos y mañana comienza la diversión del trabajo pero antes ya Cintia dice perdón si el Códice Azteca habla de Aztlán lugar por donde salieron los primeros hombres del intramundo para ir en busca de la tierra prometida la gran Tecnoclitlan y hay mucho más relacionado con ello muy interesante sí muy interesante esto que la civilización y el macho ¿no? de México de los Aztecas la Antártida la Antártida los mayas que pasan ya no me he enterado que hablo antes sí, los machos tienen el reloj del sol también el sol también un vuelo el sexo vamos a por un poco un terrenal dos tres el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo un manacosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en este compás que viene se desborda te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Bravo! ¡A lo mismo que viene! ¡Hasta mañana! ¡Bravo! ¡Hasta!